Llevan un niño o un adulto a un centro de salud y sea en el momento que lo lleva a un centro de salud fallece el niño o el adulto siempre los familiares lo que alegan es que fue en diligencia médica los médicos no le prestaron atención que le hicieron esto, que le hicieron aquello que está por aquí es algo que es natural ya en el ser humano nosotros dominicanos a veces alguno tener conocimiento de la medicina uno lo ve de esa forma lo médico lo ven de otra forma porque ellos estudiaron medicina pero uno su pariente uno nunca quiere que se le muera y si se muere siempre a esa cosita que no quisieron atenderlo que diligencia médica que siempre digo esto porque escúseme ahí llevaron un niño al hospital de niños ese murió murió pero el padre del niño no está conforme quizá en la forma como lo atendieron en el hospital de niños y él narra lo siguiente con relación a la muerte de su niño en el hospital de niños de niños aquí en santiago veamos esta historia el toletero Rafael Oventura conversó con el padre del niño que falleció veamos veamos la situación que está pasando aquí en el hospital de niños mira aquí está aquí en el hospital de niños yo traje un niño ayer a las 12 del día hoy vengo me llaman a las 12 vuelvo y le traigo la comida al niño porque él siempre me pide pica pollo yo vengo y se la traigo le pregunto a la doctora doctora se le puede dar al niño y la doctora me dice que sí que se le dé le dé que comer a los 15 minutos me voy para mi trabajo dejo a mi niño aquí tranquilo y comiendo me llaman que el niño murió el niño suyo si de que edad hay niños de 8 años y que le dicen aquí entonces la dirección de la dirección no dice nada que murió el niño que murió el niño entonces los doctores que hay ahí para que que están porque hay lo que es un lío de aprendices ¿cuáles síntomas tenía el niño? el niño sufría de asma y tenía problemas respiratorios se le puso oxígeno y todo entonces la doctora me dice que sí que está bien que el niño está bien que puede comer y hacer de todo le traigo que comer y todo entonces a los 20 minutos me llaman que el niño se me murió la diligencia que hay aquí aquí en vez de de curdar niños lo que están es matando niños porque aquí los médicos que hay aquí no saben nada ni poner una inyección ni poner una inyección yo sé más poner inyecciones que ellos que he trabajado en la Cruz Roja poniendo inyección pero que no es posible que haga ese tipo de comentarios póngalo Jonás póngalo póngalo ahí póngalo ahí póngalo ahí póngalo ahí porque póngalo en al lado Jonás vamos a un recuadro ahí mire yo entiendo la situación de ese señor porque no es fácil perder un hijo es algo difícil algo doloroso pero es que lo que él alega es lo que él dice no le veo como algo que él tenga la razón ¿por qué? señores cuando uno lleva un paciente a un hospital o a una clínica usted lo lleva bien por algo usted lo lleva el que no está enfermo no va a clínica ni va a hospital si usted va a un hospital por algún tipo de enfermedad en cualquier momento usted puede morir en un segundo hay gente que uno está enfermo y muere en un segundo de un dolor de cabeza o se cae algo y él mismo dice que su hijo tenía varias complicaciones entonces en el hospital de niños lo atendieron lo atendieron murió porque aparte de los médicos Dios es el que sabe Dios es que tiene el control de nosotros no son los médicos no incluso Dios tiene el control de los médicos entonces no creo que fuera por indirigencia médica murió porque le tocaba morir porque Dios es el que tiene el control de todos entiendan estos señores es el único es el único que tiene el control de nosotros seres humanos es Dios no hay otro y él es que decide por la vida de cada uno de nosotros entonces pero nada es una forma de desahogarse de ese señor por la muerte de su hijo verdad en el hospital pero lamentable que ha sucedido este caso en el hospital doctor Arturo Brullón aquí en Santiago el hospital de niños muy lamentable continuamos bien voy a presentar un caso donde la dirección nacional de control de drogas de drogas